En El Salvador, ser mujer trans es sufrir nueve veces más violencia que una mujer cisgénero. Bianca Rodríguez es la primera mujer transexual que recibe el premio Nansen para los refugiados. El galardón, que otorga la Embajada de Noruega y Suecia, reconoció el trabajo de la líder en la protección de los derechos de las personas LGBTI desplazadas forzosamente en El Salvador. Este reconocimiento va más allá de reconocerme a mí como persona, sino que reconoce y visibiliza una realidad que enfrentamos miles de personas que por nuestra orientación sexual, o nuestra identidad de género, se nos son negados esos derechos, donde nuestro diario vivir es la discriminación y la violencia. Este día es ese homenaje a esas 89 personas LGBTI de la ciudad, perdón, de aquí de México, que han sido asesinadas a causa del prejuicio por las 109 víctimas LGBTI que han sido asesinadas en Colombia, y por las 15 que han sido asesinadas en El Salvador, así que esta realidad la enfrentan muchos países de la región de Latinoamérica y el Caribe, y es preocupante que los estados no avancen en la garantía plena del reconocimiento de nuestros derechos. Durante 2018, la asociación Comcavis Trans documentó 102 casos de personas desplazadas en El Salvador a causa de la persecución por su identidad sexual. Bianca reconoció que en los países de Centroamérica las opciones reales son resistir, sobrevivir, huir o morir. ¿Qué es lo que soñaría yo? Pues que nuestra expectativa de vida ya no sean únicamente los 33 años, que pues podamos vivir en una sociedad libre, que garantice nuestros derechos, porque al final nadie quiere huir de sus países, nadie quiere dejar sus hogares, y es triste que para las personas LGBTI, en particular para las personas trans, ni siquiera los estados garanticen nuestro derecho a la identidad. El Salvador vive una situación de desplazamiento forzado debido a diferentes razones, obviamente incluyendo motivos económicos, reunificación familiar, pero uno de los motivos principales, como sabemos, es motivo de violencia. Motivos de violencia que forzan a las personas a desplazarse tanto internamente como externamente, cruzando la frontera. Recientemente se ha calculado con estimas que consideramos limitativas, pero bueno, que consideramos como datos oficiales que hay alrededor de 71.500 personas desplazadas internamente dentro del país. El premio fue entregado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Todas estas historias son fuertes, son historias de abuso, son historias de violencia, son historias de extorsión, y acá conoce todo eso muy bien. Y muchas de estas personas que me cuentan, que nos cuentan estas historias, hacen parte de la comunidad LGBTI, y para estas personas la discriminación y la violencia son más fuertes. ...que los estados no avancen en la garantía plena del reconocimiento.